El viernes a eso de las 18 horas empezaron a llegar las notificaciones vía mail a un montón de compañeros y compañeras. Nosotros estimamos que serán unos 120 compañeros y compañeras, mayormente de sede central, pero también en agencias territoriales del conurbano y de algunas provincias, diciendo que no se le iba a renovar. Lo que las autoridades presentan como una no renovación, evidentemente son despidos, y es el primer paso en una política de desguace, que no tenemos dudas que en el próximo plazo va a ser muchísimo más dura y muchísimo más profunda en términos de cantidad y el alcance de los despidos. La idea es agruparnos acá e incluso vamos a entrar todos juntos para hacer una asamblea adentro, puertas adentro, en la que definir un plan de lucha. La intención es que cualquier compañero o compañera que hoy se encuentre en una situación de despido, que sienta el respaldo colectivo, que pueda ingresar con nuestros compañeros y compañeras, y de todos juntos discutir colectivamente para definir las acciones, para pelear por la reincorporación. Lo que decidimos en esta multitudinaria asamblea, como decís, es declararnos en estado de alerta y movilización permanente, en estado de asamblea permanente, para demostrar a las autoridades que tenemos una disposición política para seguir peleando por la reincorporación de los compañeros. Y bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por todo el organismo, para pasar por las oficinas de los funcionarios, para que nos reciban y para que tomen la decisión política de retrotraer los despidos de compañeros y compañeras. Pensamos que es necesario, bueno, fortalecer acá la organización de los laburantes, la pelea, como para estar en mejores condiciones, como para confluir con todos los sectores que salgan a la lucha. En este momento pensamos que es fundamental esta instancia que se va a dar el 24, porque obviamente el gobierno decidió dar un golpe en todos los frentes y es necesario dar una pelea también con esa magnitud, con una decisión política de decirle basta al decretazo, basta la política de despidos, basta la política de ajuste y de desregulación de la economía.